Los profesionales implicados en la movilización deberán adoptar una serie de posturas ergonómicas para prevenir lesiones al mismo tiempo que se garantiza el bienestar y la seguridad del paciente. Al levantar o mover al paciente, es importante mantener la columna vertebral en una posición neutral para minimizar el estrés en la espalda. Esto implica mantener la espalda recta, los hombros hacia atrás y el abdomen contraído. Doblar las rodillas. A levantar al paciente desde la cama o una silla. Doblar las rodillas en lugar de inclinarse desde la cintura. Ayuda a distribuir el peso de manera más equitativa y reduce la carga en la espalda. Usar técnicas de levantamiento seguro. Utilizar equipos de ayuda como grúas o elevadores cuando sea posible para minimizar la carga física en el personal. Cuando se levanta manualmente. Mantener los pies separados al ancho de los hombros. Agacharse para alcanzar al paciente. Y levantar con las piernas en lugar de la espalda. Alinear el cuerpo con el paciente. Al mover al paciente de una superficie a otra, como de la cama a una silla. Alinear el cuerpo con el paciente para reducir el esfuerzo requerido. Esto implica mantener los pies en la misma dirección que el movimiento y evitar torcer el cuerpo. Comunicación y trabajo en equipo. Comunicarse con otros miembros del equipo multidisciplinar. Como apoyo en la movilización de los pacientes, existen distintos instrumentos y equipos, en función de las necesidades específicas y el nivel de movilidad de la persona. Camas eléctricas ajustables. Permiten ajustar la altura y la inclinación del colchón, para facilitar la movilización del paciente y proporcionar comodidad durante el reposo. Grúas de transferencia. Las grúas son dispositivos mecánicos utilizados para levantar y trasladar a pacientes con movilidad limitada. Sillas de ruedas. Las sillas de ruedas son fundamentales para la movilización de pacientes que no pueden caminar de manera independiente. Barras de sujección. Estas barras se instalan en las paredes alrededor de la cama o el baño, para que el paciente pueda agarrarse y ayudarse a levantarse o moverse con seguridad. Tablas de transferencia. Estas tablas rígidas o deslizantes se utilizan para facilitar la transferencia de un paciente entre la cama y otros dispositivos, como una silla de ruedas o una camilla. No se recomienda levantar ni arrastrar a la persona de una superficie a otra. Colchones antiescaras. Estos colchones están diseñados para reducir la presión sobre áreas específicas del cuerpo y prevenir la formación de úlceras por presión en pacientes con movilidad limitada. Estas tablas de fuente situaciones entre la cohés en la superficie a las paredes. Estas tablas de fruto pes système crequé en ceducación. Gracias.